Bueno, vamos a por la partida número 4 La tercera la he perdido al final Bueno, se la he dado por ganada Porque me había dicho que me ha matado todo el ejército Y ya, pues me ha matado todo el ejército Que te tuvo Estaba de esta Creía que estaba en muy buena posición yo creo Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? No es culpa así ya tampoco Vamos a ver qué tal sea esta entonces ¿Qué se le va a hacer? No es culpa así Va a empezar hasta mal No debería haber empezado así pero bueno Voy a ver si están aquí la pesca O los ciervos Ahí estoy estudiando en los abajos Voy a poner los ciervos Se han copiado Los mandanos aquí Eso recolecto esas dos ovejitas Vamos a ver si encontramos las dos ovejas que me faltan Perfecto A toda esa manera me faltan dos ovejas todavía Me voy a hacer un hito una casa porque te quiero que te ha subido rápido Mira por esta Mira por esta ¿Qué te ha subido? Me faltan dos ovejas todavía Ah, están aquí Están aquí Tinto cebato Vamos a un bosque medio decente A lo que te ha subido? joli y estas ovejas me de bien a sobra. Pues te he traído el primer joli implantado, pero bueno, no pasa. No es excesivamente problemático. Vale, entonces ahora lo que me interesa saber es donde tiene él la pesca, porque es donde vamos a presionarlo nosotros. No es lo que hay, sale a la lea woman roza. Solo puede estar en un sitio. Ahora sí que su... Está en el mismo sitio que el nuestro. Tengo ya... Voy a subir una leana antes de sembrar. Una apertura tan 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 limpia. El cuartel... Tiene 4 leanas. Vale, estábamos a cerarnos. Otra vez me he le escabado de vuelta Porque Me da a mí Siento la misma vida ¿Qué pasa aquí? Le veo el escabado y le puedo matar Creo que es un gran despegue Entonces tengo esos 30 segundos A ver si lo veo por aquí Un par de visitos le puedo dar Visito ni leches Coronavirus for a win Nos contagiamos Hay que ducharlo parece ser Me he perdido No me he ido, deja que ver Vamos a derrarnos Esta parte no tanto Nada más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Creo que cerrarse es fundamental. No sé si hace el camello o hace el scout. O sea, hace camello o arqueo. No he faltado el scout. A ver, le danos hasta Maya. Voy a sacar sus kak para luchar. Este es una torre, se pone. Voy a sacar un lancero que va a ver acá. Baratos y lucho con todos a la vez. ¡Shh! ¡Shh! ¡Hasen! ¡Namaste, Nirmata! ¡Hasen! ¡Nirmala! ¡Hasen! 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 A ver si puedo snipear a este lancero ahora en la columna. ¡Hasen! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 creo que eso no ha sido muy bueno, pero tampoco es muy malo. ha ganado mucho tiempo. hay un mercado ahora eso sí no es así ¡Suscríbete! 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 Hay que hacer una serie aquí. Bueno, ahí te voy a hacer balista. Aparadita balística... ... ... ... ¡Sipara! ¿Me llevo una? ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!